¿Por qué aparecen las dos diferenciadas? Hombre, porque cuando yo esté escribiendo en modo hónico, yo no puedo juntar las dos notas del tritón. Porque eso es lo que hago habitualmente cuando escribo en el modo mayón. ¿Sí? En la escritura tonal, en tonalidad. Entonces, cuando yo voy a escribir un fragmento, toda una pieza, o un fragmento, o una frase jónica, yo eludo una de las dos notas que yo compro en el tritón. Porque yo si no, si yo coloco, vamos a tocar. Si pongo las dos notas del tritón, eso me convierte ya en un contexto, me unica en un contexto tonal. El eónico 1 tiene una, el sexto grado, menor, sexta menor, que es una de las notas del tritón y que nos ayuda a identificar esta escala de quién, a ver, del dórico. ¿Sí? Si, do, re, mi, fa, sol, la. ¿Sí o no? La dórico. Cuando me dicen la dórico, dórico, ¿qué grado es? Segundo. Entonces yo me ubico en qué tonalidad. Sol mayor. Diferenciarlo, que es la nota característica para diferenciar de la tonalidad de las escalas a la que se le parece mayor o menor. ¿Sí o no? Esta es mi primera pregunta. Ahora vamos al que es, digamos, más importante. Y es que para la escritura modal, ¿sí? Esta nota se convierte en unos puntos de referencia muy importantes. porque son las que le van a dar el color al modo. ¿Sí? Por eso se llaman notas características. Cuando yo vaya a escribir en la, en modalidad, esa nota me tiene que aparecer en mi diseño. Por ahora lo vamos a encontrar en la melodía. Más adelante vamos a mirar cómo aparece en la melodía también y ya nos soluciona el lío. Régorico, ¿cuál es la nota característica? ¿Sí? Entonces mire la melodía. Esa fue la melodía. ¿Quién está coloreando el modo? El sí. El sí me está diciendo que esto es... Dórico. Una característica que vemos en muchas músicas, en muchas músicas que tienen base modal, sobre todo en música popular y regional. ¿Qué es eso? Ahora, de pronto lo que estamos viendo ahí ya es una especie de regionalización que vamos a analizar más adelante y puede ser también una interfluencia con la música tonal que tenemos de referente constante, ¿no? Nuestra historia musical entró... con Europa y África y todo eso en una sinfín ahí de influencia cultural en donde estaba la modalidad, la tonalidad. Miren, el último. Miren, ¿sí? Ese es eólico, ¿qué? Eólico 2 con séptimo bemol. Exacto. Ese es otro. Centro modal y... Nota característica. La armonía estática ocurre cuando uno coge el acorre del centro modal y lo mantiene quieto para acompañar la melodía. La tonalidad se basa en qué? Tensión. Relación. En la tensión producida por el tritón y la relación producida por la resolución de ese tritón. ¿Sí? Esa es básicamente la lógica que ordena la escritura tonal. ¿Sí? Y entonces tenemos mil recursos. Que entonces si tiene dominante, lo puede poner antes un semiestable, que es la subdominante, y el subdominante que es segundo, y si eso es menor, tal cosa. Y el tritón no se puede sustituir por no sé quién, tal cosa. Y se puede modular porque el tritón no se puede quedar aquí, tal vez, tal vez, tal vez. Tenemos una cantidad de recursos, ¿sí? Que uno encuentra los manuales de armonía y le dicen la secta aumentada, si es de la línea tradicional y el no sé qué tal cosa, o la cadena que es de segundo quinto, si es de la línea de jazz. Pues en todos, en todas esas referentes totales, tenemos siempre una esquizofrenia, desde el punto de vista de la palabra. Incluso los arreglistas se matan por hacer bien su progresión. En la modalidad, esa esquizofrenia no existe. Porque primero no tenemos tensión. Y si no tenemos tensión, ¿qué vamos a resolver? ¿Sí? No tenemos esa necesidad de estar re, 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 re. Sí hay muchas posibilidades, hay muchos recursos, pero no esa necesidad que de lo tonal lo vivimos y lo necesitamos, además, armonía estática. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que yo puedo elegir el acorde del centro modal y dejarlo quieto para acompañar toda la melodía modal. Vamos a ponerlo en práctica con estos versículos. Armonía estática, el acorde del centro modal. Ahí quieto. En este caso lo dejamos re menor, triada re menor. Siguiente. Re, 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 re. Frío. Tienes la misma triada. Hay un choquecito, ¿no? Un choquecito. ese conflicto que de pronto nosotros dentro de los tonales evitamos es característico del modo frígido esa segunda, la consistencia en este caso el récord bien es característico del modo no produce no incomoda para ese modo los otros modos lo evitan este no si, este es su característico bueno, siguiente es que fa libio, o sea que podemos hacer que acorde fa mayor armonía estática igual re mayor quieto de hecho la versión original es así no un acorde mayor quieto incluso se puede hacer con séptima incluyendo una nota característica el último entonces esa es la primera forma que tenemos de armonización que se llama armonía estática ¿en qué consiste? primero la recomendación es que tenemos que hacer con el acorde pero lo fundamental que no se le vaya a olvidar para que funcione tiene que aparecer la nota característica del modo porque si no, no sabemos en dónde estamos parados ¿sí? si yo dejo un re menor quieto y a mí me dicen que estoy en redórico hasta que no vean sí no te creo ¿sí? o si me dicen que es frígido sí hasta que no parezca el mi bemol no te creo cada uno de esos de esas escalas tienen acordes estos acordes se van a convertir en una especie de acordes auxiliares es como si estuviéramos estableciendo una regionalización ¿se acuerdan que hablamos de eso al comienzo? una regionalización en un modo tal como lo hacemos en la tonalidad en tonalidad tenemos básicamente la región tónica y la inestable que es la dominante es casi ojo, no lo llamen así porque después me ponen la policía es como si estos acordes estuvieran en un área de dominante de ese modo acordes auxiliares y es y es un es un recurso que se llama relación binaria de acordes que es que utilizar el acorde del centro modal en interacción con acordes que tenga nota característica